La gente que yo amo de a poquito se va Un charado pa' Carlito que es mi ángel guardián Te juré que iba a ser rico sin perder la humildad Estoy parqueando un Mercedes en medio de la ciudad Me conocen los joyeros en la Calibertad Está todo dicho, no hace falta aclarar Mis negros andan con la mano en la cintura Y no es porque se les cae la bermuda cara dura No hablen de balas y la calle no la bala Mucho menos de Gucci Si a su pussy la tuve clavada por medio jetuzzi Bienvenidos a Quilmes Esto es tierra de nadie donde caminan fisuras Pero no pase a nadie Zorro viejo pierdo pelos pero no las manias Lo tuyo no me engaña Mi cara no se reconoce bajo el pasamontañas Algo tiene que entender Somos maleantes no damos el brazo a torcer Saben que nací para jefe y contando los fajos El magurro en la clase le está dando trabajo Sé que le va a doler cuando me vea triunfar Pero así es la vida envidioso y le toca tragar Las mujeres buscan una cara bonita o un bolsillo lleno La llevo a madero, la cojo un asiento cuero La puta se hizo la teta y se pincho labio El culo tatuado por eso es que yo me endiablo Lo bichi desfila en mi cama como en un carnaval Pero no apriete el pomo que a ustedes les puede ir mal No es que me dices rogar, lo bueno tarda en llegar Baby no hace falta que te compres un vestido Gucci Si con un genio no lo estará a mi me vas a enamorar Nos vamos directo al harro, yo quiero ser leyenda como Charlie en el rock A la música mucho no le hace bien Porque por ahí soy un tradicionalista Pero para mi la música es melodía, armonía y ritmo Arx24k bich Los muertos se cuentan fríos 777 voice club